Hola Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yesenia? Ya aquí con mejor. Qué bueno tenerte de vuelta por estos lados. Sí, poco a poco. Mira, Yesenia, yo quisiera, bueno, en principio, yo sé que todavía no se puede hablar mucho hasta que no haya una decisión con respecto a esta, bueno, lo que se espera por parte de este juzgado en torno a la continuidad o no del parol humanitario. ¿Qué expectativas tienes al respecto, por cierto? Yo creería honestamente que es probable que la opinión del juez o la decisión del juez sea una decisión radical de pararlo, porque es un juez que, si estudiamos un poquito la historia de las decisiones que él ha venido trayendo a la mesa, han sido decisiones radicales por lo general opuestas a lo que se ha venido haciendo, ¿no? Pero como toda decisión en Estados Unidos, que definitivamente es un país donde hay un Estado de Derecho interesante, ¿ok? Y hay un balance de poderes también, tiene la posibilidad de ser apelada y de ser argumentada por incluso las organizaciones que están en contra de que esa decisión pueda detener el parol humanitario. Entonces, eso es lo que yo creo, como siempre, bueno, es sencillamente mi opinión. Puede ser que nos llevemos una sorpresa y no sea así, pero por ahora eso es definitivamente lo que yo pienso. Creo que por allí va a ir el tema. Sin embargo, he visto más aprobaciones de parol humanitario. He visto aprobaciones, ya incluso han empezado a emitir las cartas para las personas del parol familiar, para estos países que son beneficiarios del parol familiar, es decir, el tema migratorio interesantemente se ha estado moviendo a favor de estos temas humanitarios que definitivamente, como siempre, los beneficiados son los implicantes, ¿no? Ahora, no obstante, Yesenia, el número de 30.000 parols o programas o solicitudes que había anunciado el Departamento de Seguridad, pues, como que no ha llegado a sus números. No, no ha llegado a sus números. No ha llegado a sus números y la razón es porque, bueno, hay muchísimas aplicaciones y obviamente la cantidad de oficiales todavía sigue siendo insuficiente, porque si bien es cierto que se aprobó el parol humanitario, también de la mano a los pocos meses sale el parol familiar y se adicionan otros países al parol humanitario y adicional a eso, han entrado otros países que se le ha reincorporado el beneficio del TPS. Entonces, logísticamente, automáticamente baja la capacidad del gobierno de aprobar, o no necesariamente de aprobar, porque también lo pueden negar, pero de tramitar y diligenciar esta cantidad de aplicaciones que se están recibiendo. Bueno, hay información reciente acerca de las visas de empleo y sé que tú querías comentar un poco acerca de este tema porque ha habido apoyo por parte de los dos partidos, la Republicano y la Demócrata, al respecto. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, hay una carta que emitió el Congreso de Estados Unidos con el apoyo bipartidista presionando básicamente al gobierno y al Departamento de Inmigración para traer al corriente las fechas del boletín de visa, el famoso boletín de visa, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo, continúo diciendo, es mi opinión, que eso sí va a ejercer un efecto interesante, porque, bueno, por un lado no estamos hablando de que es el Partido Demócrata o es el Partido Republicano, son ambos partidos que están viendo la alta importancia y la necesidad que tiene el país de traer estas visas al corriente. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el primer beneficio es que el país esta mañana casualmente venía escuchando yo la radio, y sí, yo escucho radio, venía escuchando la radio y venían hablando de la escasez tan brutal que hay de profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el país necesita mano de obra calificada. No significa que los que estamos aquí no estemos calificados, pero como bien es cierto, es un país gigante, ¿ok? Donde es un país, además, donde la economía es muy dinámica, se mueve demasiado, y cada día hay más cosas y más empresas y más fuentes de empleo y más cosas. Entonces, ahora hay muchas fuentes de empleo, pero no hay necesariamente la mano de obra calificada. Y se han dado cuenta de que estas categorías de visa han traído un cambio de impacto súper interesante al país. No solamente desde el punto de vista económico, sino también tienen, por ejemplo, la parte, el apoyo en el tema de educación ha sido interesantísimo, y no solamente de Latinoamérica. Yo hasta ahora me he dedicado mucho a explorar el tema de los profesionales latinoamericanos, pero también he empezado ahora a explorar algunos mercados en Europa y Asia. Y definitivamente, o sea, hay profesionales de una alta talla que pueden venir y crear un impacto, pero el problema es que mientras el boletín de visa esté como se ha permanecido este año, está afectando, no solamente al aplicante, sino también al país. Porque si yo tengo, por ejemplo, un departamento de tecnología de la universidad de X, y he pasado por 200 entrevistas y no he conseguido todavía el profesional de la talla que necesita ese departamento, y hay alguien afuera que puede venir y hacer el trabajo que ya es experto y que ya definitivamente tiene una alta experiencia en el tema, estamos perdiendo la oportunidad de tener ese profesional aquí. Ya. Yeseña, yo también quisiera, antes de leer las preguntas de nuestros amigos que están conectados, un comentario tuyo acerca, hemos visto y es impactante, el número de personas que están acercándose hacia la selva del Darien con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ante ello, recientemente salió un representante del Departamento de Seguridad informando que la frontera continúa cerrada y que no vale la pena todo ese esfuerzo que están haciendo. Eso fue el comentario que hizo este representante del Departamento de Seguridad Nacional. Poco para, pero es que me impacta porque el número, no, las cifras han sido récord de la cantidad de personas que intentan cruzar por el Darien, que llegan al Darien y que intentan, por supuesto, hacer todo este recorrido, el cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero, no sé, ¿qué recomendación puedes hacer, Yeseña, tomando en cuenta tu posición como abogada de inmigración? Mira, la recomendación que yo realmente puedo hacer a las personas es que se informen correctamente. Las personas se dejan llevar mucho por lo que empieza a ocurrir en el entorno, incluso por una desinformación que es ocasionada por el exceso de información que hay afuera. Y si analizamos el exceso de información, del 100%, el 10% es veraz, el 90% es como el teléfono roto. Yo te digo algo, tú lo repites y el otro lo repite y eso se va volviendo otra cosa. El tema es que, definitivamente, hay bandas criminales, por un lado, promoviendo esto, porque ellos son los únicos beneficiarios. Ni siquiera el que está pasando por la selva en el momento es el beneficiario, porque esas personas la están pasando mal. Ellos no significa que están con aire acondicionado o pasándola bueno. Ellos están pasando un montón de cosas inhumanas, incluso hasta perdiendo su vida. Hay noticias, incluso, de la cantidad de personas afectadas de salud y de todo tipo sobre el tema. Pero mi opinión es, lo primero es informarse. Segundo, no está abierta la frontera de Estados Unidos. Está cerrada completamente. El proceso es exactamente el mismo. Tienen que hacerlo de CBP-1, aplicar. ¿Se demora? Sí, se demora. Pero más nos vamos a demorar si nos enfermamos, si nos pasa algo a un niño nuestro, si la seguridad de nosotros está en riesgo. O sea, yo lo que creo que hay que entender es que por tratar de... A mí alguien me llamó hace más o menos como un mes y medio y me dijo, no, es que un primo mío pasó por la frontera el año pasado y entonces ya él está manejando un van de Amazon y está haciendo, qué sé yo, y hace Uber y está haciendo dinero. Y yo le dije, sí, eso es una historia de 100 historias, ¿no? También hay muchas historias que no las repite la gente a veces. La gente a veces también exagera. Dice, vente, que yo estoy aquí, dale, que eso no hay problema, yo pase rápido. Pero no todo el mundo corre con la misma suerte. Y a no todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Sabes cuánta gente, Sergio, devuelven de la frontera todos los días? Entonces, mi opinión es que no deben de arriesgarse. Definitivamente nada, ningún país del mundo vale lo suficiente como para tú poner tu vida en riesgo y la de tu familia en riesgo. Esa es mi opinión. Sí, además que como bien dice la familia, porque en muchos casos son familias enteras que pasan y cruzan esta terrible selva y todo el camino, ¿no? De hecho, yo comentaba al principio del programa, un accidente de un bus en México que llevaba a migrantes en su interior. O sea, es una situación nada fácil. Yo te voy a contar una cosa bien particular que le pasó a un cliente mío. No voy a dar, obviamente, nombres por temas de proteger su confidencialidad y su privacidad. Pero a él le pasó. Él está aquí, ya de residente permanente, con una visa por habilidades extraordinarias. Y él se desesperó por traer a su familia. Y yo le dije, espérate, porque ya te va a salir la aprobación, pero espérate un poquito, tengamos un poquito de paciencia. Y él se empeñó en traer a la esposa por la frontera. Eso ocurrió más o menos como a mediados del año pasado. Y cuando él pasó a la esposa por México, él me empieza a llamar en la madrugada un día. Yo no entendía por qué me llamaba. Resulta que a la esposa y a los niños los pasaron del autobús donde iban en México. Los pasaron a un autobús completamente diferente. Esas personas que habían pasado al autobús diferente estaban vendidas a una banda criminal en México. Y gracias a Dios tuvieron la gran suerte. Me parece que alguien hizo una denuncia a la Policía de México. La Policía de México interceptó el autobús, sacó a todas estas personas y literalmente les salvó la vida. La Policía de México se los llevó y él pudo sacar a su familia luego para acá por medio de un affidavit y una cantidad de documentos tuvo que hacer para hacerlo. Pero él tuvo la suerte de que la policía pudo hacer eso. Pero si no hubiera ocurrido eso, él no tendría a su esposa y a sus hijos en este momento. Sí. Es un alto riesgo, efectivamente. Definitivamente. Pero bueno, es decisión de cada quien. Uno no puede meterse en la vida de cada quien. Son consejos que se pueden dar y ya, ¿no? Y tampoco podemos decir, mira, no lo hagas porque al final... La decisión es de la persona al final del día, ¿no? Sí, así es. Bueno, Yesenia, voy a leer algunas de las preguntas que ya han hecho nuestros amigos que están conectados por acá por las redes. Como siempre, bueno, una de las grandes preguntas es ¿cuánto tiempo puede durar el Parol? Es decir, todo el proceso del Parol. Bueno, la verdad es que hemos visto que hay algunos que han sido aprobados, otros no. ¿Qué puedes comentar a las preguntas? Mira, el proceso de Parol en promedio se está demorando unos tres o cuatro meses. Ese es el promedio. Recuerden que cuando hay la mano humana del otro lado, ¿ok? Que es la parte de inmigración, por eso existen esas variantes. Tenemos Parol que la persona ha aplicado y en menos de tres semanas, dos, tres semanas, tienen todo aprobado. Pero tenemos gente desde noviembre esperando. Sí, tenemos gente de octubre esperando. Entonces, es difícil darles un número, pero yo considero que el número aproximado estamos hablando dentro de los tres meses. ¿Cuál es el proceso con visa de interés nacional en un país donde no hay representación consular de Estados Unidos? Se hace en el país donde haya acuerdo de embajada. Por ejemplo, la persona probablemente es de Estados Unidos, perdón, de Venezuela. Como Venezuela no tiene actualmente embajada americana, los venezolanos, el proceso consular se hace en la embajada de Bogotá en Colombia. Si una persona fue solicitada en marzo, pero no hay respuesta todavía, ¿esa persona puede ser pedida por otro? Puede ser pedida por otro, pero básicamente vas a tener una doble petición. Y lo que puede ocurrir en el momento es que si el oficial de inmigración entra y revisa y tienes dos y te iba a aprobar la primera, pero ve que tienes una segunda, va y definitivamente te puede llegar a cancelar las dos. Entonces, también puede llegar a ocurrir. ¿Qué ocurrirá con aquellas personas que tenían previsto viajar a fin de mes? Preguntan aquí con el parol, o sea, con el permiso de viaje, pero si quitan el parol, es decir, si aprueban, o mejor dicho, el juzgado, tomar la decisión de eliminar este programa. Pues, cualquier decisión que vaya a tomar el juez, generalmente las decisiones migratorias no tienen efecto retroactivo. Es decir, si ya usted está aprobado, usted sigue con su documento vigente. Eso va a afectar a los que estén dentro de la sombrilla, vamos a decir así, desde el momento en que se haga esa decisión. Pero si ya usted tiene todo aprobado, lo tiene aprobado, puede viajar. Claro. ¿Puede un menor de edad viajar solo sin sus padres, con el parol, aprobado por parol? Tiene que viajar con un representante legal, autorizado. No, no puede viajar solo porque tengo entendido que es uno incluso de los requisitos para que el niño pueda viajar bajo un parol humanitario. ¿Qué debo hacer si apliqué el TPS y aún no tengo respuesta de IUSIS? Si aplicaste al primer TPS y todavía no tienes respuesta, puedes mandar una carta o hacer un inquiry en línea. Pero si lo que me estás hablando es de la reinscripción al TPS porque ya tenías el anterior aprobado, es normal. Es completamente normal. Hay muchísimas personas más. Yo creo que la mayoría de las personas todavía no han recibido esa confirmación de que quedaron aprobados, reinscritos, por decirlo así. Sí, pero es normal, no te está pasando nada, ya incluso tienes la primera aprobación. Pero si todavía la primera no la tienes, yo te recomendaría buscar un estatus con inmigración, llamar. Incluso hay una noticia bastante buena, Sergio, que es que, no sé si fue ayer o antes de ayer, para ser más precisa, que las personas ya pueden hacer la cita del Infopass. El Infopass era lo que nos permitía hacer las citas en línea, ¿ok? Para ir a inmigración y tener tu cita porque quieras hacer algún tipo de búsqueda sobre tu caso o lo que sea, ahora se puede hacer nuevamente. Ya lo volvieron a colocar, eso estaba completamente bloqueado. Desde ayer te puedes meter en línea, pides tu cita por Infopass. Lo único, mi recomendación definitivamente es no malusarlo, porque entonces le quitamos la oportunidad a otras personas que sí tienen una necesidad. Si usted tiene, por ejemplo, su abogado, llame a su abogado, o si quiere hacer algo con inmigración, primero intenta el 1-800 para ver si te da una respuesta y si consideras que definitivamente necesitas una información un poco más profunda, haz la cita por Infopass. Pero no la hagas deportivamente porque incluso puedes colapsar un poco el sistema, ¿no? ¿Se puede solicitar una visa B2 con asilo sin TPS, con solicitud de asilo sin TPS? Sí, sí, por supuesto. Puedes hacerlo. Lo único es que cuando tú tienes un asilo político pendiente, ¿ok? Y aplicaste dentro, bien sea dentro de la I-94, incluso ya fuera de la I-94, pero dentro del año, ¿ok? Obligatoriamente tu proceso de residencia va a tener que ser consular. No puede ser dentro de Estados Unidos, porque lo bueno es que si aplicaste dentro de ese año, todavía la restricción o la penalidad de acumulación ilegal por dos o cinco años no se activa porque estás con el asilo pendiente. Entonces sí puedes, pero lo tienes que hacer consular la residencia. La B2 la puedes esperar completa dentro del país. No entiendo esa pregunta, pero te la voy a hacer. Igual, ¿qué saben ustedes si pagan por adelantado el parol? El parol no es gratuito. El parol es gratuito, señores, y tengan mucho cuidado con la cantidad de personas estafándolos, ofreciéndoles a acelerarle el proceso, y eso te va a salir más rápido. De hecho, que eso fue como un boom. No sé si lo recuerda, Sergio, pero hace como un mes y medio hubo un boom impresionante de gente ofreciendo. No lo he visto más, realmente. O sea, no lo he visto más. No me ha llamado más gente, pero hubo un tiempo que sí, estaba bastante grave. Pedían mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares. Bueno, vamos a darle cabida a algunos de los amigos que están aquí conectados. Es decir, si usted quiere preguntar directamente a la doctora, puede hacerlo, levante la mano, y con mucho gusto le damos el chance para que ustedes participen directamente. Ya aquí contestamos que preguntaron aquí que si un niño puede viajar solo. Ya ella respondió esa pregunta. A mi hijo lo llamaron a corte. ¿Qué debe hacer? Debe asistir a la corte. Nunca se debe dejar una corte sin asistir porque el no ir a una corte sencillamente es juzgado en ausencia y te pone una orden de deportación. Entonces, tienes que ir a la corte, defenderte, hablar con tu abogado o buscar una representación legal, así sea gratuita, pero tienes que ir a la corte. Esa carta de la cual hablabas hace rato del TPS, cuando no te ha llegado el TPS inicial, ¿a quién se le envía? Pregunto a la persona que hace la pregunta. A la oficina que recibió tu TPS. Recuérdense que los TPS tienen dos direcciones, una dirección que es para mandar la aplicación a los que están ubicados en Florida y otra dirección para el resto. Entonces, tienes que buscar dónde estás ubicado. Si estás en Florida, es una dirección. Si estás en otros estados, es otra dirección. Pones tu número de caso, la copia de tu recibo, toda esa información y pides, por favor, un estatus o también puedes intentar hacerlo en línea. Bien, tenemos a la primera persona que quiera hacerte una consulta directa. Vamos a darle chance. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, licenciada. Hola, mi nombre es Lisset. Yo vivo en Puerto Rico, soy ciudadana americana y yo quería saber si yo me traigo a un familiar, luego esa persona puede ir a los Estados Unidos desde Puerto Rico con el parol. Bueno, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Entonces, por allí no hay ningún problema. O sea, ya va a estar dentro del país. Lo único es que toma un vuelo para ir a otro estado. Ok, ok. La otra y última ya. Nos pregunto más, José, que es muy personalista. Mi mamá, yo también quisiera traerla aquí, pero a su edad ella no quisiera quedarse, ¿verdad? Si yo pido el parol, que es por dos años, ¿ella igual se puede ir antes de los dos años? Totalmente. Sí, totalmente. Te puede estar aquí el tiempo que consideres y de resto regresarse o determinar, quedarse. Pero si tú eres ciudadana americana, ¿para qué le vas a pedir un parol? Hazle una petición familiar, ok. Y aquí tu mami puede entrar, pasarse seis meses aquí, sale nuevamente y la vas a poder tener entrando y saliendo. El problema es que tú le haces un parol y ella se te queda aquí un año, un año y medio y el parol, y ella se va, ella va a perder el parol y después te toca hacer otro proceso más para poderla tener de vuelta. En cambio, si tú le haces una petición familiar, la vas a poder tener entrando y saliendo sin ninguna restricción. No la tienes que tener amarradita aquí ni amarrada en su país. Y mucho más rápido, además. Claro, mucho más rápido. Yo no sabía que era más rápido, pensé que el parol era más rápido. No, mucho más rápido. Y más seguro. El ciudadano, aprovechalo, aprovechalo. Gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Sí, sí, sí. Imagínate, ¿no? Es que eso es un beneficio que ella tiene allí en todo caso con su... Claro. Con esta... El hecho de ser ciudadano te abre muchísimas puertas, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. A ver, aquí hay una pregunta sobre ciudadanía. Una persona dice, voy a meter la aplicación en dos meses. Mis padres están aquí. Los voy a pedir una vez aprobados. ¿Tengo que hacerles algún otro proceso mientras tanto? No. No. Realmente, al hacerte ciudadano o ciudadana americana, sencillamente le haces el proceso de petición y como ya están en Estados Unidos, puedes hacerlo de una vez con residencia permanente. Lo que les va a permitir a tus padres tener su permiso para trabajar, su seguro social, y vas a ir ya adelantando el proceso de chequeo que hace normalmente inmigración de residencia. Una vez que le aprueben a ellos su I-130 por la petición del ciudadano, les van a aprobar la residencia y lo vas a tener listo. Yo creo que a este pana creo que ya lo hemos tenido por aquí, me parece. Yo creo que él nos tiene unas velitas prendidas. hermano, yo no sé ni cómo te agarré. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Cuéntanos. Este, yo tengo, yo tengo, es por un familiar, el familiar yo lo traje por el parol humanitario, ya tiene su estatua acá, su permiso de trabajo y social. Esa persona aplicó el asilo. Ahora en noviembre, ella quiere aplicar sobre su permiso y estatua de trabajo. ¿Se podría hacer? ¿No habrá ningún problema en ese sentido? No hay ningún problema. Que aplique su permiso de trabajo, que aplique todos sus beneficios que tiene como un aplicante de asilo pendiente, incluso por el parol humanitario, también tiene derecho a aplicar su permiso de trabajo. Puede hacerlo sin ningún tipo de problema. No, no, sí. Ella ya lo tiene por el parol humanitario, ya tiene ese estatua. Ok. Lo único que quiere es, como ya aplicó el asilo, ¿verdad? Ahora, dentro de unos meses, va a aplicar otra vez para tener su permiso de trabajo por medio del asilo. Es bueno que lo tenga. Te voy a decir por qué. Porque por el asilo le van a dar el permiso por dos años. Yo sé que por el parol humanitario también lo dan, pero el problema es que si el día de mañana llegan a cancelar el parol humanitario o lo que sea, ella va a continuar con su proceso de asilo y puede seguir renovando su permiso de trabajo con el asilo político y ya está en sistema. En cambio, si no lo hace y lo deja solamente por el parol y llegasen, por alguna razón, a eliminar el parol, no lo vuelven a extender, lo que sea que pueda ocurrir, ok, entonces toca hacer un permiso por primera vez por el asilo político. O sea, está bien, puede aplicar sin ningún problema. Bueno, yo voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que lo haga entonces. Bueno, muchas gracias. Claro. Suerte. Bueno, hasta luego. Gracias, gracias a ti. Bueno, ya el amigo, bueno, no sé el nombre. Gustavo, Gustavo. Gustavo, gracias, Gustavo. Fuerte abrazo, hermanito. Oye, salte que no te puedo, no puedo, no tengo que ir. Bueno, ya, 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 ya lo logré. A ver, bueno, aquí preguntan, si soy ciudadana y mi hermana está aquí con parola, ¿ya podría obtener una residencia a través de mí? Sí, sí, pero lo primero es hacerle la petición como hermana. Esa petición se va a demorar un montón de años en llegar, pero como yo siempre les digo, no hay fecha en la vida que no llegue, ¿ok? Entonces, si ustedes empiezan ahora, le hacen su petición a su hermana en el 2023 y ya ella iba a amarrar una fecha de prioridad para ese boletín de visas que en algún momento, en 10, 11, 12 años, se va a activar para que pueda llegar a la residencia. Y esa entrada con parola humanitario le va a ser válida para poder llegar a la residencia por esa petición familiar. Entonces, mi recomendación es haz tu petición familiar como ciudadana americana a tu hermana, pídela, guarda tu I-130 en algún sitio, seguro, con tu número de caso y cuando llegue el momento, aplica a la residencia. También te preguntaban por aquí, te consultan, una vez que concluyan los dos años, esta persona, ¿qué opción tiene? Bueno, esta pregunta siempre sale, ¿no? Es inevitable que no salga. Pero después de me hacerse el parol, ¿me puedo quedar y pedir asilo? Yo creo que debes hacerlo en el... Bueno. Tienes que hacerlo dentro del año. Tienes que hacerlo dentro del año de haber entrado al país. Recuerda una cosa, ni el parol humanitario ni el TPS per se dan asilo político. Perdón, dan residencia permanente. No dan, pero siempre hay alternativas para poder llegar a la residencia permanente. Una es tener familiares ciudadanos americanos, la otra es el asilo político siempre y cuando tengas un caso de asilo político. Tres por medio de una visa, por ejemplo, EB1, una EB2, una certificación laboral, lo que tengas, pero hay alternativas. De hecho, justamente el día de ayer, ayer o hoy, ayer, grabé un video dirigido a las personas que tienen el parol humanitario, han entrado con parol humanitario y cuáles son las alternativas para que se informen un poco y empiecen a trabajar en esto. Recuerden una cosa, Sergio, yo hoy estaba pensando y ya está finalizando agosto, o sea, ya en tres meses y medio estamos en diciembre y el tiempo pasa a millón. Ya hay personas que tienen un año aquí adentro con el parol humanitario, entonces, tienen que trabajar en base a eso. Busquen sus alternativas, consulten con sus abogados, con organizaciones, hay muchas organizaciones dando información gratuita, pero, pero, mucha, mucha atención con esto. Asegúrense que quien les da la información sea una persona que conoce lo que está haciendo, porque a veces hay gente por allí grabando videos y haciendo un montón de cosas que definitivamente no son las mejores o no son comunicadas de la mejor manera y lo que hacen es confundir un poco al aplicante. La persona que pregunta dónde puede ver el video no está publicado todavía, ya lo grabé, creo que va a salir como unos tres o cuatro días. Ya. Sí, importante eso lo acabas de decir, sobre todo, Yesenia, porque a mí me llegó ayer un comentario de alguien que publicó algo en TikTok donde decía que Biden había aprobado una, la entrada de refugiados a Estados Unidos. de cuando salió eso y yo dije, pero cómo es eso, eso no es verdad, además que la manera tan que habían aprobado la entrada de refugiados y que los refugiados inmediatamente iban a tener su residencia. pero ojo, hay mucha gente que es inevitable que cree estos comentarios y bueno. Es impresionante, impresionante. Hay alguien preguntándome si yo hago certificaciones laborales. Ok. Ya claro, yo personalmente no hago certificaciones laborales, yo siempre he creído que zapatero a su zapato y cuando uno se dedica a un nicho en específico trata de empaparse lo más que pueda sobre ese particular, ¿no? Sin embargo, ahora, por cierto, en la conferencia que va a dar en Orlando el 23 de septiembre, voy a llevar a una de las personas que yo definitivamente considero más expertos en certificaciones laborales que es el doctor Mario Cisneros. Me va a acompañar ese día en la conferencia para hablar y ayudar a las personas que vayan y quieran saber esos objetivos sobre certificaciones laborales. Yo, en el tema de las certificaciones, hago algunos procesos y algunos procesos los incluso los mando, los remito con el doctor Cisneros, pero no los hago yo personalmente. Ok. Ok. Bueno, tengo a alguien más aquí en la línea. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por atenterme. Rápido, explicarle mi caso. ¿Tu nombre es? Tengo. Mi nombre es Mayner Durán. Dale. Hola, Mayner. Adelante. Ok. Mi caso de asilo fue negado y pasé a apelación. Mi abogado, mi nueva abogada pudo introducir la apelación, sin embargo, murió recientemente. Estoy en ese proceso de hablar con la firma. ¿Murió la abogada o murió la apelación? La abogada. Oh, wow. Sí, pero ella pudo introducir el caso, la apelación. Estoy esperando la apelación. El punto es el siguiente. Yo trabajo para una oficina, yo vivo acá en Ohio, y en esta oficina de ingeniería, mis jefes quieren ayudarme, o sea, por obtener la certificación laboral o a través de mi profesión. Pero adicional, tengo, no ha llegado a mi TPS. Pero aplicaste. Por ahí. Pero aplicaste el TPS desde el primer momento. Y estoy, y tengo claro de que tengo tres días de acumulación ilegal en este país. Entonces, estoy buscando abogados para ver cuáles serían mis opciones. Tengo que algún, mi preocupación principal es cómo obtener o cómo limpiar ese tiempo de ilegal que estuvo aquí en este país, sabiendo que tengo la apelación. Te voy a organizar un poco las ideas. Sí. ¿Ok? Tu apelación va a continuar. Las apelaciones de asilos políticos, las apelaciones en general no son fáciles de ganar porque es complicado. Son procesos complicados y muchas veces bastante largos. Número uno. Número dos, tienes dos oportunidades importantes en las manos. Una, que tienes una empresa que está interesada en pedírtelo, tal vez puede ser un camino interesante por el camino de la certificación laboral. Y dos, si eres profesional y te has desarrollado y estás trabajando aquí incluso en el mundo de la ingeniería, puedes probablemente optar también por una visa de título avanzado como la de B2 certificacional, habilidades excepcionales, lo que sea. Y tercero, te aclaro que esos tres días que tienes de acumulación fuera de estatus, ¿ok? No son tan importantes en este momento porque tienes el TPS. Yo entiendo que no te ha llegado la aprobación del TPS, pero va a llegar. Créeme que va a llegar. Te sugeriría presionar un poco inmigración con la aprobación del TPS si no se te ha aprobado desde el primer momento. Si lo que estás esperando es el registro, no te preocupes, pero si estás del primero sí es importante que te presiones un poquito para que te llegue esa aprobación y tengas esa pequeña ancla aquí porque al estar con un asilo negado en corte y un proceso de deportación definitivamente tu ancla en estos momentos es ese TPS. Entonces no me preocupa tanto esos tres días de ilegalidad por el TPS. Sí te digo busca información sobre la certificación laboral, busca información sobre las visas para trabajadores con títulos universitarios o habilidades excepcionales porque allí puedes tener el camino que te puede llevar a la residencia. Sí, yo solicité algo así como una respuesta rápida a inmigración. Me dijeron que tengo que esperar. No he cumplido los 20 meses de espera todavía. Ya se cumplió. Pero sí, voy a hacer eso que tú me comentaste. De hecho, mandé un correo a tu oficina y creo que tú me respondiste o a alguna de tus asistentes y me pasaron a otro abogado que está más relacionado con la certificación laboral. Correcto. Sí. Entonces, bueno, hay que esperar. Sí, yo creo que el camino y aquí estoy absolutamente a la orden. Cualquier cosa, me puedes mandar un correo electrónico. Si necesitas mayor información y con gusto te ayudamos porque tienes allí oportunidades. Yo sé que el camino no te ha sido muy favorable al tema del asilo, pero mira, siempre cuando pasan las cosas pasan por algo. probablemente si llegabas a la residencia con el asilo, recuerda que es una residencia que te restringe de regresar a tu país en un largo periodo de tiempo. Si logras una certificación laboral con esa empresa u otro tipo de visa que te llegue a la residencia, vas a tener una residencia sin restricciones, puedes hacer lo que quieras. Excelente. Muchísimas gracias. A ti. A ti, Mariko. Gracias por contarte. Un fuerte abrazo. Esperamos que puedas solventar toda tu situación. Bueno, cada quien tiene sus historias y comprensible cada caso. Salte tú, por favor, yo no sé qué me pasa a mí hoy por el teléfono. No estás tecnológico hoy. No, no es que no esté. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo, no sé, tal como, ya, listo, ya salió. Ok, gracias nuevamente. Y a ti también, muchas gracias. Hay millones de preguntas que quedaron por aquí pendientes, que si abro los comentarios, bueno, aquí hay, si en TikTok tengo unas cuantos, imagínate por aquí hay muchísimos, muchísimas preguntas y las voy a dejar allí porque si no me dan acá encima que porque si la pida es la mierda. Yo incluso estoy haciendo ahora una dinámica con los lives que yo hago los días lunes, que es que yo el fin de semana pongo el cuadrito de preguntas y me llenan de preguntas, yo las leo todas, créeme que las leo todas, ok, y el lunes me siento a respondérsela en el live y en el live que ha grabado. Entonces, si no alcanzamos aquí en algún momento o se pueden conectar el miércoles que viene y las tratan de volver a hacer para nosotros poder ayudarlas o pueden escribirlo en el cuadrito de las preguntas y listo. Así es. Bueno, gracias, Jessenia. Feliz día.